Música Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Rosa Vilches Chiroque, mi nombre, señor. Señora Vilches, ¿qué nos puede contar acerca de ese incendio? O sea, yo el domingo a las 7 de la noche he salido al cemiterio a coordinar con mi esposo. No hacía ni 20 minutos. Y a la hora que ellos regresaron, yo vi de la candela que estaba, pero yo no pensaba que era mi casa. Yo le dije a mi esposo que era un quemazón, un incendio, pero él me dijo que era un quemazón, que la vecina estaba quemando. Y yo le dije, no creo que sea un quemazón, porque cuando nosotros nos bajamos de la moto, me dijeron, Rosa, Rosa, tu casa se quema. Cuando nosotros venimos ya estaba en la casa que se quemaba. Cuando usted ha salido, no se encontraba nadie. No había nadie candela. No, no se encontraba nadie aquí en su casa. Cuando yo he salido, nadie, nadie, no dejé a nadie aquí. ¿No piensa que este incendio ha sido premeditado por alguna persona que era? O sea, yo no le he hecho la culpa a nadie, no sé. De allí ha salido la candela. De allí ha salido. ¿Qué parte de las cosas en serio se les ha quemado? O sea, mis servicios, todo ahí, plata. Plata de mi cerveza que yo vendo. Yo vendo aquí mi negocio, mi chicha, mis servicios, todo se ha quemado. ¿Artefactos también se les ha quemado? También un equipo, también se me quemaron, señor. ¿Qué día se ha ido? Ha sido el día domingo, a las 7 de la noche. Sí, ahí, o sea, los vecinos cerca ya me amenazaron diciendo que cualquier día me iban a quemar mi nido donde yo vivía. ¿Por qué me vienen amenazando? Es que porque yo vivo aquí, no sé, no sé, porque me tendrán envidia, me tienen cólera. Por eso, porque yo vendo, tengo mi negocio. Ellos ya hace tiempo me botan gatos muertos, animales muertos, cuando me ven que estoy vendiendo, gatos muertos me avientan allá de ese lado. Y yo no sé, yo ahora por qué, yo quiero decirles que por qué me tienen envidia. Yo no, yo no les haya hecho nada. ¿Cómo voy a arreglar aquí? Yo no tengo plata, yo, todito mi plata se me ha quemado. Allí adentro, yo ahí tenía mi plata, se me ha quemado mi plata. ¿Se ha acercado alguna autoridad a inspeccionar? Sí, vino el teniente aquí, mandó un papel allá a la municipalidad. Mandó un papel a la policía. ¿Defensa civil no venió? No ha venido nadie, ahorita, nadie se ha venido. ¿Pasualmente no vamos a ir a dar parte allá porque nos quedamos para hoy día? ¿Ustedes son venidas también? Él es mi papá, él es mi mamá. Soy su padre y ayer hemos estado poniéndole la denuncia en la comisaría, y de ahí hemos tenido que ir a la, casualmente nos estamos yendo a la gobernación, porque nos dijeron pues que fuéramos a la gobernación a buscar una garantía. Claro. Y esa es la razón que ahorita nos vamos, estábamos esperando solamente ustedes para nosotros irnos a la gobernación. ¿Qué llamado haría usted a las autoridades sobre todo? Bueno, aquí no nos queda más sino nosotros prestar esto, que nos presten garantía, y luego una ayuda para esta muchacha que se ha quedado en su, su, su negocito, lo que ha tenido por buscarse la vida, ella pues lo ha perdido, sus, con sus enseres allí, sus servicios, sus documentos, no tiene ya ahorita, por esa razón su platita que tenía de su negocito se lo ha perdido, pues se le ha quemado pues por ponerlos allí en la ropa. Y esa es la razón que ahora lo que nada más que nos queda pues de pedir esto, guardada y ya pues como no tiembles, más o menos pues esto, yo no le echo la culpa a nadie, sino que incendios yo sospecho porque ya me han amenazado, ya me han amenazado. ¿Conoce la persona que lo ha amenazado usted? Sí, porque el señor, el vecino me dijo que algún día si yo no salía de aquí, me iba a quemar este rancho, ¿Cómo se llama el vecino? Llamó a Miguel Vierasó. ¿Por qué la amenazó? Porque yo no salía de aquí, que dice que este terreno es de él, que su casa sale hasta acá, le dijo. ¿Es colidante el terreno? ¿Ese es lo que está colidando? Sí, o sea, mire, ahorita me están haciendo el bañito, que me pidió una ayuda, y ahorita no me dejan, ahorita hasta me empleados, los han corrido los señores que no estaban haciendo el baño, han estado en pleito, los han corrido los señores que no estaban, los ingenieros que han ido. Ya se fueron. Ya se fueron, que dicen que no, que la casa lo van a sacar hasta acá, la casa donde está descubierto ya. Mi casa es medida hasta allá, sino que ellos se meten. Dicen que si yo hago mi casa allá, salen con machetes, con palanas, ¿Quiénes saben? A machetearme, que dicen que yo me van a machetear. La señora, la vecina. Todita, la vecina con sus hijas, todita salen, que dicen que yo me van a machetear, si yo no salgo de aquí, salgo muerta de aquí. ¿Usted está pidiendo garantías contra esas personas? Sí, por eso, ya señora, sí. Es una amenaza que me tienen, pues, yo tengo, mi hija, mi hijo que está allá, mi otro hijo, usted, tengo. ¿Usted tiene documentos que acredita que usted es propietario de eso? Tengo los papeles, sí. Ahora mi título está en, está en, todavía lo voy a retirar, ahorita que está entrando. ¿Va a ser para regrecer sus derechos ante las autoridades? Sí, señor, sí. Así es. Es que yo llevo ya 14 años aquí, viviendo, así como dicen ellos, yo en este nido, 14 años, nunca me he pasado como gorita, después que me he amenazado, me pasa a veces. Andrando, si yo no, si yo no les hago caso, porque yo no les hago caso, me tiran piedra arriba del techo, todo eso me tiran, me vientan, va, orines con, 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 con caca, para salvar, ahí, 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 ¿Usted bastante no ha denunciado este caso? Yo no lo he denunciado, señor. No se ponen garantías un poco, porque fue víctima de, 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 allá también, allá de ese lado, ahorita, ahorita ya, hay un rumo de suciedad que han tirado allá, allá al otro lado, que allá tienen un baño, y eso se da, lo limpian y lo tiran ahí un ladito de la puerta, para que eso todito se venga para acá. Cuando yo estoy vendiendo mi chicha, comienzan a arrumar basura ahí, entonces el humo se viene para acá. ¿Usted qué le pedía a la justicia? Yo le pediría una ayuda que me haga, porque yo me he quedado todo ahí, esto, mi techita no ha sido de material, no ha sido de, 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 ha sido de, rústico a mi material de techo, no he tenido calamina, no, nada. Yo pido justicia, que investiguen, quién ha sido el que, ha, ha hecho el incendio, a todas las autoridades, que pague, que el que, el que ha sido, que me pague todo lo que, lo que, lo que me ha perdido, claro, que ya me he invocado, como ha sido, más antes, todo me, me decían ahí, cuando me decían, me ponían a pelear todo, yo no les hacía caso, y me tiraban piedra por arriba del techo. ¿Personas que son, tienen hijos? Sí, tres hijos tengo. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo, este, Santo Rú, Mendoza Cruz. Señora, eh, Mendoza, ¿qué nos puede decir acerca de este incendio, que ha habido, aquí, en la gente? Bueno, este, ¿cómo se llama la señora? Ella se ha ido, salió a coronar, y de ahí, este, por detrás, ha venido una quema, y todos los vecinos, asombrados, a las siete de la noche, porque nuestros niños, gritaban, lloraban, porque tenían miedo, que se quemen los cables, y se encienda este pueblo, porque ha sido una candela, así, imagínense, es para ni estar, ni contando nada, la gente se ha quemado, apoyando a la señora, que, a, apagar el juego, porque no se podía, este, apagarse el juego, y ahora, que no se sabe, si la señora, pues, si haya sido manos ajenas, o sea, habrá sido algo, pero lo que nosotros queremos, es justicia, para este, para esta señora, porque, ya ahorita hubo este incendio, mañana ha pasado, vueltalo, y así van a estar, que se va a encender, este pueblo así, ¿Usted qué le pedía, entonces, en todo caso, a las autoridades, para que tomen cartas en el asunto? A las autoridades, que tomen cartas en el asunto, y que por favor, que vengan, que salgan por el periódico, que salgan por América Televisión, por todo, por los terrenos, porque ahora, el consejo, tampoco no se acercan, a decir, cómo se llaman las, que cuántas personas, sus medidas, todo, para que no haya estos problemas, de estar peleando, por los terrenos, porque ahora los terrenos, ya son del consejo, ya no vienen a ser, porque, el señor dijo, que es este su terreno, y así va a ser, no, ya los consejos, vienen a pertenecer al consejo, y tienen que venir, los del consejo, a medir, los terrenos de las personas, para que no hagan estos problemas, en todo caso, ¿qué le dio a Dios, el alcalde, Carlos Zavarapolo? Que por favor, que mande, o que venga, o que le dé una ayuda, a esta señora, porque todo se le ha quemado, todo tiene quemado, y que mande, si es que él no puede venir, que mande a sus representantes, por el amor de Dios, que estos sectores, deben de venir acá, a pasar vista, los serenazgos, la policía, deben de venir a darse cuenta, lo que pasa, o lo que no pasa, en los centros poblados, muy bien. Gracias.